Muy buenas noches, Pepe, gracias. En efecto, yo creo que es una muy buena reforma. Es una reforma que profundiza las reformas que se hicieron a partir del 97 en materia de construcción de un régimen individualizado de pensiones. Y creo que es el tipo de reformas que para un gobierno que quiere ayudar a los más pobres puede funcionar bien. ¿Por qué, Pepe? Porque no es como hicieron en el Insabi, la idea de que rompes con todo lo existente y tratas de empezar de cero. Cosas como estas son muy complicadas de empezar de cero. Había el rumor de que se estaba estudiando desaparecer completamente el régimen de las Afores, regresar a una pensión, digamos, definida de antemano como financiada en última instancia por el sector público. Hubiera sido impagable. Entonces, yo quiero destacar lo que dijo el presidente del observador, que se hizo lo que se puede. Dentro de los márgenes que existen, fiscales y de otro tipo, se optó por una muy buena salida. Y también quiero destacar, y creo que es importante hacerlo, Pepe, que esto también mostró la capacidad que tienen las fuerzas políticas y los actores sociales de cuando se les pone en la mesa algo viable, se encuentran un camino compartido. Ver nuevamente en la mesa a los empresarios, al sector obrero junto al gobierno, a mí me da optimismo respecto a la posibilidad de lograr otros acuerdos en este mismo sentido, que limite la incertidumbre, que analice mejor los retos que tiene la economía mexicana. Ahora, respecto a esta propuesta en particular, yo quiero señalar tres cosas. La primera, que es viable políticamente, sin duda, porque a los trabajadores no se les está pidiendo nada más. Es decir, la contribución que ellos hacen va a ser la misma. La edad de retiro seguirá siendo 60 años y tienen a cambio beneficios importantes. Ya lo dijo muy bien la nota respecto a lo que dijo el Secretario de Hacienda, pero subrayo, se acortan las semanas que debes de cotizar para tener derecho a esa pensión mínima. Pasa de 25 años a 15, lo cual es muy bueno. Tienes que llegar a los 60 años de edad, pero se acortan las semanas. Y por la contribución adicional, pues la tasa de reemplazo va a ser mayor. ¿Cuánto exactamente va a depender de cuánto cotices realmente, de cuánto arranque esto, cuál es tu salario, etcétera? Pero es una mejoría clara hacia adelante de las pensiones de los trabajadores formales. El segundo tema que lo mencionaste al final de la nota, Pepe, es que, bueno, esto encarece el trabajo formal. Es una reforma importante, pero no es una reforma integral al sistema de pensiones. Coexisten, por un lado, los sistemas públicos, algunos más generales como el Issste, otros muy específicos como el del PME, las Fuerzas Armadas, que tienen un costo fiscal muy alto. Y por el otro lado está todo el tema de quienes no son ni sector formal, ni están en el sector público, que tienen esta pensión universal que subió con el presidente López Obrador, pero que es muy pequeña. Y con esto, pues claramente el trabajo formal va a ser más caro para el empleador, porque esos catorce puntos que va a tener que poner de cada peso que pague cuando entre en pleno vigor la reforma, pues es un costo adicional para el trabajo que disuadirá, pues, a la creación de empleo. Nada es gratis en la vida y ese es el costo que tendrán que estar pagando y puede llevar a fomentar, como decías, la informalidad. Y el tercer punto, Pepe, para terminar, yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se puede hacer hacia adelante, buscando políticas que sean viables, que puedan ser aterrizadas en las condiciones complicadas que hoy enfrenta el país. Y, pues, quiero celebrarla junto contigo. Bueno, habrá que ver también la letra pequeña. Una vez que comience a discutirse esta iniciativa, que se formalice esta iniciativa que va a enviar el presidente de la República, que no va a ser preferencial, pero haz de cuenta que sí. Una vez que pase eso, hay que ver en qué se puede invertir esa riqueza que generan los trabajadores con su ahorro. En qué se puede invertir que no signifique un riesgo para que no puedan perder eventualmente todos los ahorros de toda una vida. Eso por un lado. ¿Y cuál es la cantidad que va a permitir hablar de un retiro o una jubilación digna, justa, necesaria? Esos son puntos todavía finos. ¿Y cuándo va a entrar en vigor esto? ¿Y cuándo va a ser? ¿A partir de cuándo se van a beneficiar los trabajadores? Porque los que ya están en el régimen del 97, que fue cuando se inició todo esto hace 23 años, pues siguen bajo el mismo régimen. ¿Cuándo comienza a operar el nuevo régimen de pensiones? Es muy importante esto último. Empiezo con ello, Pepe. Si todos aquellos que empezaron a laborar en el sector formal después del 97, hoy tienen su afora. Cuando entre en vigor esta reforma, se empezarán a acumular más rápido y cuando llegue el momento de retiro, uno, no tendrán que haber juntado los 25 años, sino bastarán los 15. Y dos, pues dependiendo de cuánto tiempo hayan trabajado, como la contribución de los patrones será mayor, pues habrán acumulado una mayor cantidad. Y habrá para quienes ganen menos, ahí se focalizará el apoyo gubernamental y también tendrán una pensión mayor. Pero va a depender de la circunstancia de cada uno de nosotros y de cómo se encuentre el mercado de trabajo. Es decir, si no hay empleo formal, o el empleo formal está mal pagado, o no hay continuidad en el empleo formal, estás tres años empleado formalmente y luego siete no, pues de todos modos no va a resolver el problema. El problema se tiene que resolver con una economía más dinámica, que genere más empleos, que genere mejores salarios. Y eso es lo que realmente en el tiempo permite construir una base pensionaria más grande. Y por el otro lado, Pepe, está el tema de la inequidad generacional que hay entre quienes cotizamos desde antes del 97. Entonces nos regimos por la ley del 73, que es más generosa con el derecho ambiente que los que se rigen por esta ley. Pero bueno, el sistema anterior no era sostenible y hoy de por sí uno de los gastos mayores que tiene el gobierno es fondear las pensiones. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Un saludo muy cordial. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo.